Todas las partículas, sean de una familia o sean de otra, tienen una serie de características y una de ellas, muy misteriosa, aunque es muy común, es la masa. La masa no es lo mismo que el peso. Nosotros tenemos la misma masa en la Tierra que en la Luna, pero pesamos diferente en la Tierra o en la Luna. En la Luna pesamos menos, aunque nuestra masa es la misma. Esa propiedad, el hecho de que exista, de que las partículas tengan masa, es importantísima porque es la que hace posible que en el principio del universo, cuando después del Big Bang, esas primeras partículas se empezaran a juntar para formar núcleos atómicos y más tarde objetos mucho más complicados y más grandes como los planetas, las estrellas, las galaxias o incluso los seres humanos. Es decir, sin la propiedad de la masa no existiría el universo tal y como lo conocemos. No habría objetos sólidos en el universo.